El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, recorrió junto a las máximas autoridades de Villaclara, importantes instituciones artísticas sometidas a procesos de inversión y reparación en aras de brindar o retomar servicios culturales. La sede de la Sinfónica Provincial, el espacio La Luna Naranja de la Asociación Hermanos AIS, destinado a la Trova, el Museo Provincial y el Centro para la Enseñanza Artística, son ejemplos de cambios, ampliación y reconstrucción de sus inmuebles. Refuncionalizar, digamos, lo que era el cine cubanacán y convertirlo en una sala de concierto y que esa sea la sede de la Orquesta Sinfónica Villaclara, que tiene una directora joven, villaclareña, talentosa, una orquesta también que tiene mucha estabilidad en su trabajo. La trova villaclareña tiene un empuje, tiene una vitalidad tremenda desde hace años, tiene un protagonismo en la vida cultural, no solo de esta provincia, del país, reconocida, sobre todo entre las nuevas generaciones de trovadictos, ambientadas con un gusto tremendo, donde desarrollar actividades habituales, donde puedan descargar a sus anchas los trovadores nuestros, que han creado un público. Es admirable lo que se está haciendo en el museo, que se puede constituir en un verdadero polo cultural, esa zona ahí donde está también Telecubanacán, que tuvo un papel tan importante en los años 80, en lo que ocurrió en esta provincia en los años 80, que vivió un momento de esplendor muy particular en el país. La escuela no está de espalda a la vida cultural, ni la vida cultural de espalda a la escuela, creo que hay ahí una retroalimentación muy importante, habitualmente se dan aquí recitales de poesía, presentaciones de libros, conciertos. La ocasión fue propicia para un encuentro en el Salón de los Escudos, en la sede del gobierno provincial, donde el maestro Ernesto Alejo Sosa y su compañía Danza del Alma recibieron la distinción del Escudo de Armas de la provincia, en reconocimiento a los 25 años de la agrupación, siempre al servicio del arte. Además, Alejo Sosa resultó ser personalidad distinguida. Y sobre todo por ser mi techo creativo, donde he encontrado inspiración infinita, donde me ha permitido fundar la escuela, donde me permitió fundar el Centro de Investigación para la Danza del Teatro, y donde ahora me ha permitido, sobre todas las cosas, abrir las puertas a ese teatro. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas con Lledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.